¿Qué es lo que me está pasando? Todo el tiempo siento esta opresión, esta sensación de ser observado Siento que mi piel se ha guisado y que me deja en esa descompresión Quisiera no necesitar más de este juego que me consume Pero no sé cómo voy a parar, esto es condenado a seguir Tanza de los cristales Es esta llama que me quema dentro de este juego que es dulce y de cal Que acelera cada uno de mis caminos y hace de mí una danza mortal La gente y las cosas son tan diferentes ahora me miran con esclareza Yo solo huyo para no vernos más pero aún siento que soy sorpresa Quisiera no necesitar más de este juego que me consume Pero no sé cómo voy a parar, esto es condenado a seguir Tanza de los cristales 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 Yo solo huyo para no verlo más, pero aún siento que soy sorpresa. Quisiera no necesitar más de este fuego que me consume. Pero no sé cómo voy a parar, estoy condenado a salir. Danza de los cristales, danza de los cristales. Danza de los cristales, danza de los cristales. ¡Gracias, ¿verdad?